Si el nuevo año te cayó pesado, no te preocupes demasiado. Ya viene el primer puente del año. Se trata del lunes 1 de febrero en conmemoración al 5 de febrero, día de la Constitución. De esta forma, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, es un día de descanso obligatorio. Este es el segundo día festivo, ya que el 1 de enero de 2021 también fue descanso. Para el primer puente del año, el escenario optimista plantea una ocupación hotelera de 61.6%, la llegada de 1.446.000 turistas a hoteles y una derrame económica en centros de hospedaje de 3.483 millones de pesos. El escenario conservador proyecta una ocupación de 55.1%, con la llegada de 1.269.000 turistas y una derrame económica de 3.014 millones de pesos. El peor escenario económico para el primer puente del año incluye 47.1% de ocupación hotelera, el arribo de 1.106.000 turistas y 2.600 millones de pesos en derrama económica.